Seguimos buscando novedades en el Mobile World Congress y ahora mismo nos encontramos en el stand de Atos, una compañía francesa que presenta su nuevo teléfono Hooks, que se convierte en el teléfono más seguro del mundo. Cada año siempre les presentamos opciones de seguridad que son muy necesarias para las empresas, y ese teléfono es una alternativa. Aquí, como podéis ver, el teléfono consta de una store, aparte de lo que sería la Play Store de Google, y tiene una serie de aplicaciones. Ahora mismo el market no es que sea muy extenso, pero va teniendo lo que son aplicaciones más comunes como WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, serían más o menos las aplicaciones que más demandadas son, y esto de momento el teléfono lo cubre, la verdad. Luego, pues esto como podéis ver, tiene una parte de red social que sería la que podemos acceder a través de eso, entonces en este caso solo podemos acceder a lo que son las aplicaciones que esta empresa, el teléfono Hooks, nos ofrece. No podemos acceder a todo tipo de aplicaciones. Otro de los casos es cuando yo, por ejemplo, escribo a través de WhatsApp, que WhatsApp es una compañía externa, lo que nos asegura es que este teléfono es seguro como tal. Luego la seguridad de cada aplicación, que ahora ya es más cuestionable porque no está dentro de lo que es el teléfono. Una de las cosas que no hemos destacado es que este teléfono está fabricado por Alcatel, Atos es la que pone lo que es la tecnología, el software de este teléfono, y otra de las cosas, de los aspectos que también es más seguro que cualquier teléfono, es que tiene una antena diferente, que tiene una encriptación para poder tener llamadas seguras, mensajes o todo tipo de servicios que pueda ofrecer. En cuanto al software, Atos tiene un servicio de seguridad al mes, pagando 50 euros al mes. Nosotros o ustedes pueden disfrutar en cualquier empresa o a nivel individual de llamadas encriptadas, mensajes, localización, todo tipo de servicios que ofrece esta empresa. Aquí lo podemos tener, pero solo pagando esto. Partimos de la base de que el teléfono ya sin este servicio es más seguro que cualquier otro del mercado. Pero para poder disfrutar de mensajería instantánea al estilo WhatsApp, entre teléfonos, llamadas, cualquier tipo de servicio, solo es con este pago. Luego, otra de las cosas, hay que recordar que en el momento en que nosotros sacamos una llamada o un mensaje, siempre será encriptada o segura cuando la otra persona tenga ese mismo servicio. Siempre que llamemos a un teléfono, a un número que no lo sea, no podrá ser encriptada, solo y exclusivamente con teléfonos que tengan el mismo software que este. En cuanto a su salida al mercado, pues está ya a la venta, se puede adquirir a través de unos 600 euros, nos comentan, y puede ser a través de la página web o de los servicios de la misma compañía.